No partidos me íbamos con apuache la duel nos toca jugar contra un vacasura así que vamos a aceptarlo en colorines que me compro a comprar esto por variar de que se le dije que iba a comprar cosas raras super raro esto sí es increíble de starter es muy raro para comprarlo nada ha empezado sí sí rarísimo botas cari de vida dos pociones y creo que comprarme de sprint para escapar de su ulti a ver vacasura tiene más early que yo tiene más mitad de juego que yo tienen más late que yo tienen más todo que yo vale va a ser un problemita a ver tira la ulti tira sprint huyo como un cobarde sí como un cobarde mi única opción es quizás si le gano el early de alguna forma que el comentaba un fallo loco quedó muchísimo esa es una opción y si no directamente esperamos a late y hacemos más estrategia que juego de habilidad porque va a ser muy complicado porque no has baneado a que es una puesto que mi pensamiento primero era coger vacasura porque no sé si me lo pidió un suscriptor que jugar con vacasura y eso iba a hacer pero luego he pensado que me han pedido a poach y a poach va a ser más sencillo de sacarlo con vacasura tampoco habría problema no porque como está tan OP tampoco iba a ser ningún escollo pero yo que sé he cambiado de opinión en último momento por a poach un poco que hay que le hemos dado y me olvidaba vacasura y ahora aquí me lo he encontrado genial dios mío dios mío es que lo tiene mediante sencillo no puede esquivar mi 3 que le va a ir pokeando poco a poco y que si se cura con su healing de comer su minión le va a zonear y le va a hacer más daño eso no lo puede esquivar lo que sí que puede esquivar es el 1 que llega le va a impactar seguramente pero él salta en el mismo sitio y esquiva mi explosión eso siempre y cuando yo lo lance y lo explote que suele ser lo habitual no porque si lo lance y el tío se va y no lo explote pues no hago daño entonces ahí está un poquito el tema y luego ya su ulti directamente yo no puedo hacer nada da igual que tiene mi ulti da igual que tiene todo el combo en su cabeza no lo mato no lo mato si está al cien por cien no lo mato y él siempre va a procurar estar al cien por cien que para eso se puede comer los minions y se ha comprado el victor para recuperar un poquito de vida así que estamos fastidiados estamos fastidiados pero como siempre no voy a rendir da igual aunque tenga que estar ahí campeando bajo del titán lo haré tranquilamente yo creo que este va a ser el típico vídeo de remontada sí creo que va a ser el típico vídeo de remontada porque hasta hasta late no pasa nada siempre y cuando no se compre defensa porque como se compre defensa simplemente por el daño verdadero que tiene con su 3 me podría matar perfectamente un poquito un poquito ataque speed daño verdadero pim 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 me mata no puedo hacer nada igualmente a ver se ha pirado bueno por lo menos hemos aguantado hasta el lvl 6 sin forzarle la ulti para que nos mate se ve que él piensa como yo que si no se da cien por cien de vida y se lanza lo loco mejor si me lo cargo si yo tiene todo lo que tengo yo así que nos aguanta bien vamos a coger el red únicamente para que no tenga él únicamente para eso no lo quiero para hacer más daño hombre es lógico que mejor si tengo yo el red para hacerle más daño y matarlo antes pues sí pero es mucho mejor que lo tenga yo que lo tenga él principalmente es eso vale vamos a mover todo lo rápido que podamos tenemos ya las botas ataque speed él tiene una edgis para aguantar una de mis explosiones si es que se diera el caso no es un pic que tenga ningún tipo de edad ningún tipo de salto ningún tipo de algo que me salve yo que sé un poco de tele por cómo tiene el fila pues algo no no tengo nada tengo hoy corriendo tirar cadáveres y curarme con ellos hacer el bujilín y ya está el bujilín pero es que el bujilín no es siendo contraste hombre no es para nada siguiente de hecho él también tiene tanto gilín que un poco tú 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 a ver spring 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 y gilín gilín madre mía madre mía me he salvado por yo que sé en medio segundo que tirar cada vez y lo pudo recoger y eso es lo que me ha salvado fufu ha ido de un pelo el que no puedo hacer nada en serio como me tiré la ultima o nada no hago nada solamente puedo correr y retar para que me pille imagino que se va a comprar bueno si no se muere o la edgis tío te acaba de salvar a ella y es el culo y suerte bueno que suerte no claro que lo tiene por lo usa le acaba de salvar todo el culillo en la edgis que si no está ahí muerto porque claro también te digo que yo soy a poach tengo daño daño tengo a lo mejor en early tampoco soy un máquina pero hago daño poco a poco te voy porque anda te voy destruyendo vamos a comprarlo guardar los sats para tener más vida para aguantar ese duda más aguantarlo sin más está comprando el ataque speed y movimiento velocidad de movimiento eso es lo que más me molesta que sea más rápido que yo bueno ya después de por sí lo es con su pasiva no sé cómo un minión tiene un espíritu así que va a correr más que yo sí o sí madre mía a ver ahora puedo estar en peligro de muerte porque no tengo el sprint así que debería estar campeando en mi torre directamente campeando pero como un campeón me mata veis y eso es lo que pasa por no campear campeas esperas hasta que tengas el sprint luego sales tan lejos como tú quieras pero no no tenía que salir a matar minions matar minions para que él me mate y el cooldown bueno que va a decir que el culo donde su ulti realmente es como el culo de mi último y también tenía un día así que tampoco se me va a estar mi corto y por eso ha parecido que ha sido muy próximo su ulti primera de la segunda se hace el red pues que bien oye me hace yo soy pequeñajos un pillador y experiencia genial genial pero unos premios no cambia nada antes me mataba y ahora me sigue matando así que no pasa nada estamos exactamente igual que antes aquí lo que va a priorizar va a ser mis estructuras cuanto más tiempo dure mejor para mí y si no pierdo citán pues no perder la partida si es que es muy lógico lo que digo vale vamos a porque aquí un piquillo y en ella fue el dios neta porque ahora ya un poco a saco pero que pilla es bueno ha pillado un poquito se ha comprado esto que viene siendo lo que viene a ser el nuevo fatalismo no corre más que antes por si fuera poco y pega súper rápido que bien dime tú cuando tenga la última se tira por mí activa el truidad max con lo que da ese ítem si me lo puedo quitar de encima 10g ni con el sprint lo quito de encima es imposible y como se compren las 15 y ya bueno apaga y vamos porque con la vida extra que me da el guardo satch las queens hay me van a hacer de 400 a 500 de daño por solas madre mía que negro veo esto va a ser todo un ejercicio de aguantar hasta late y jugársela con estrategia ya lo digo con estrategia porque si no es imposible ahora mismo él tiene la última y se trae a por mí tanquea y hace lo que da la gana y mata 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 y encima tiene la ella para escapar de su último torretazo con el que él moriría así que si no me ha tirado a la última y yo se lo agradezco estoy muy contento gracias chaval vale 6 pisa y está tiro los cuerpos lo voy a explotar como no es instantáneo un mundo de la vida 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 de esto me lo estamos viendo salutar pero no es instantáneo él tiene tiempo de sobra como para saltar hacia arriba esquivar la fusión estar estás a ese un하고 está a punto de morir ayer bueno pues estamos igual que antes hemos gastado el sprint lo que significa que voy a morir dentro de 20 segundos 30 o 40 segundos que tenga el áud y voy a morir en cuenta seguridad de compreno ya la tier 1 de la armadura de Best Play me compraría para tener los cooldowns y estaba pokeándome aquí a Sarko. ¿Qué me cuenta Califa? Califa si estás viendo el vídeo no se sale todavía contra quién te va a tocar porque tengo que grabar otra vez las semifinales que queda entre Fabriel y Nano pero no, no me coinciden, no me coinciden y la otra semifinal de momento no se puede hacer porque Brian, perdón, Brian tiene rotores mate así que hasta el martes que viene no sabemos si tiene arreglado o no así que de momento no se sabe quién será tu próximo rival así que no se sabe, no se sabe. Vale, vamos a estar por aquí campeando, vamos a campear ¿Veis esta zona? Pues esta zona es mía, es mía y de aquí no me muevo. Yo me quedo aquí pagadito se está comprando el robo de vida. Deep Toll que se comen los minions y encima los guantes me voy a comprar un Diviniruin pero vamos, como un castillo. Siguiente ítem después de la madura Diviniruin. Lo tengo más claro que el agua, no se puede curar tantísimo porque si no estoy muerto vamos a ver para base o no, mejor no, porque si no me metes estos minions empiezas a pegar como un loco me tira la torre. Me tiene que durar la torre mucho, me tiene que durar por lo menos hasta el minuto 15 Vale, tenemos que perdurar la torre hasta el minuto 15, Fenix hasta el 25. Yo creo que por ahí ya estaré más o menos en full build así que le podré responder. Y siempre cuando no se compre defensa mágica, bueno si la compra también le puedo responder a un poquito de pull. A un poquito más de pull. Menos mal que sabía que iba a saltar así que no lo he explotado. Tiro la ulti para limpiar, me da igual gastarla porque de hecho la ulti no es una cosa que me defienda de su ulti. Pero vamos, ni de casualidad, ni cerca de defenderme. Que le quito yo 20 a 30. 20 a 30, si. Le quito 20 o 30 de daño y él me quita en cada mordisco de 100 a 200 así que no, no. No sale las cuentas pero ni que las haga con calculadora. A ver, vamos a responder a Cali para decirle que no. No se sabe. Si alguna vez me habláis y estoy en partida y veis que no respondo descabezas no me deja responder. Yo pongo barra R pero que si quieres. Se quita y no me deja responder. No sé dónde está vacasura así que avanzo un poquito pero rápidamente me vuelvo hacia atrás. Tengo el sprint pero él tiene mucha mala leche y tiene mucha bube de espira así que me puede pillar en campo abierto todo lo que quiera y más. Venga, vamos a comprarnos ya el bestplate. Tenemos un poquito más de cooldown. Nos quedaríamos a 10% de tener full cooldown pero de momento más que suficiente. Me voy a comprar un Duin teniendo en cuenta que me va a pegar sí o sí o sí o sí y que me va a destrozar. Mira, no se ha comprado los guantes, ha comprado la forja sangrienta. Como me va a destrozar y me va a quitar muchísima vida pues un Duin, damos atraso en el tiempo y recuperamos la vida. Aquí no ha pasado nada, todos felices y contentos. Bueno, yo al menos sí, él no. ¿Dónde está? No lo veo. No lo veo. Pero sí lo escucho. No lo veo, pero sí lo escucho. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. No pasa nada. Matamos a los minions. Ok. Vale. Me voy a gastar el sprint, así que ahora tenemos 125 segundos de miedo, de puro pánico y terror a que venga Bakasura y nos dé un muerdiscito. Toma, Mati, déjame. Que no, pesado, que no. Vale, como veis le hago mucho daño. Realmente le hago mucho daño. Lo que pasa es que, claro, le tiro todo a mis skills y resta 100% de vida. Le dejo, yo que sé, un 30% de vida, un 25% de vida y ya. Ya. Y a partir de ahí no hago nada más. Siempre, simplemente compotándome los básicos, me baja la vida igual que yo de abajo, pero hoy sigo bajándomela porque los básicos nunca se la acaban. Así que ese es el problema, que no puedo pelear con él así alambrabas a lo loco porque me destruye. Ahora bien, si él está con la mitad de la vida y yo estoy full vida, podemos hacer algo. Podemos. Podemos. De ahí que me haya comprado el Unduin porque si yo le pego un poquito, él me pega del todo, yo me curro del todo y ese poquito que le he quitado pasa el tiempo para tener otra vez a las kills, a lo mejor sí que lo matamos. Estoy pensando demasiado quizás, pero esa es la idea. Vale, vamos ya por Divin y Rubin. Estamos aguantando, minuto 12 y medio. He dicho minuto 15 sin perder la torre, así que vamos bien de momento. Bueno, de momento, pero va a ser un momento que se va a acabar enseguidísima, se ha hecho el Red. Porque en cuanto que vaya a hacerse Milotauro y yo no le responda porque no me dé cuenta, no lo vea. Y ya está. Adiós a la torre. Y aunque ponga pegable en la torre no le voy a hacer nada, realmente. No, porque a Poats para pegar a enemigos que estén entradas de objetos de estructuras es bastante malo porque los cadáveres chocan, se quedan parados, se quedan bastante lejos del objetivo y aunque los exploten no haces todo el daño que podrías hacer si no hubiera obstáculos por el medio. Y es aquí donde estoy perdiendo ya la torre porque se está haciendo el Minotauro seguramente. Bueno, momento 13 y medio. Ahí está, momento 13 y medio. Bueno, pues no va a aguantar hasta el 15 como yo quería. A ver, tenemos una. Un intento de protección tenemos porque tenemos la ulti y eso, quieras que no, a él le va a mosquear. Se está comprando crítico. Para pegar aún más rápido el demonio del viento. Qué bien, qué bien, oye. Hoy comemos con Isabel, qué bien. No le doy con el poke. ¿Veis? No le doy porque es imposible. Tiramos la ulti. Le da igual. Le da igual. Igual, igual, igual. Le da igual. ¡Socorro! ¡Ja, ja! Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata. Que no, que no, que no, que no, que era broma, que era broma. Tú ya tú da tira de torre. Tírala, si es tuya. No me importa. Cuidado que le matan esto. Por favor. Pues, nos hemos quedado sin torre. Un minuto antes de lo que yo contaba con ello. Pero, bueno. Vale. No tenemos torre. Pero él tampoco tiene minotauro. Porque ha tratado un ratito de respawnear. El fening lo voy a perder. Entonces después también, igual que he perdido la torre. Porque como veis, mi ulti no le hace nada. Pero nada de nada. Y él pega súper rápido. Tampoco le puedo pegar yo. Porque empieza a dar vueltas súper rápido. Y es que no le llego. Y a básicos es ridículo. Ridículo. Vamos a pasarlo muy mal con esta partida. Vale. Tengo ya oro para comprarme el Divinitruin. Eso va a estar bien. Porque si enfrentamos juntos. Uno contra otro. Le quito bastante healing. Con el que él cuenta. Así que a lo mejor se lleva la sorpresa. De que no está con tanta vida como debería. Y le exploto. ¡Pum! Muerto. Puede ser. Puede ser. A ver. Creo que me voy a comprar. Sí. Sí, sí, sí. Vamos ahí con doble defensa física. Vamos a comprar un Damián for Lion. Y para terminar. Tauti. Me compré eso la tierra. Lo que pasa es que temo que se compren las Queen Seis. Y ya es demasiada vida extra. Va a ser un dolor eso. De hecho si se compra Queen Seis. A lo mejor hasta vendo el Warglox. Podría ser. Podría ser. Esa todavía no ha salido. Imagino. Vamos a hacer por aquí un poco el tonto. Voy a molestarle todo lo que haga falta. Para perder todo el tiempo que haga falta. Para llegar a late. Y que tenga ya toda mi full build. Me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo positivamente. Vale. Se da la vuelta. Me está sorprendiendo positivamente. Que él de momento nos está comprando una defensa mágica. Cosa que está bastante bien. Porque en el fondo yo lo reviento. Simplemente tenemos que esperar que esté con la vida adecuada para reventarle. Que pasa que va a ser un poquito complicada. Pero gracias al Diviniruin. Eso lo hemos solventado un poquito. Porque no se va a poder curar tanto. Así que cuidado. Vale. Compramos el Tier 2. Perfecto. Poco a poco. Vamos a comprar un Warglox para ponerlo por ahí. En el Minotauro. Porque ya lo ha respawnado según mis cálculos mentales. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Tenemos Spring. Así que podríamos correr. Pero ya habéis visto que aunque tiene el Spring. Él corre más que yo. Me puede echarse a acto lo que quiera. Así que el Spring es un poco más psicológico que efectivo. Hombre. Claro está que con el Spring llego antes a base o al Fenix. A lo que esté que me sirva la defensa. Pero no me escapo de sus mordiscos. Así que. ¿Se va? ¿No? No. Viene. Pues. Media vuelta. No me tomen aquí tranquilamente. No tengo ninguna prisa. Yo sé cuál es mi objetivo. Sé que ahora mismo no puedo luchar contra él. Podría. Podría. Podría morir. Se podría acabar la partida. Pero. No quiero que se acabe la partida. No quiero perder. Así que. Hago lo que haga falta. Esto ya son. Horas y horas de jugar a esto. Experiencia. Sé lo que pasa. Vale. Vamos a llegar. Perfecto. Me piro sin mirar atrás. Pi, 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 pi. Vamos a dejar ese cuerpo por ahí. Que nunca se sabe cuándo hará falta. Un poquito de healing. Vaya hombre. Justo ahora vas a Minotauro. Me han quitado el guard. Es... Spring. Corre, 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 corre. Vamos a pegar. A ver qué tal. ¿Eh? Bastante bien creo. Creo que bastante bien. Sí, 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 sí. Como veis. Ya le estoy reventando. Y con el anti-healing aplicado. No se puede curar tanto como a él le gustaría. Así que guay, 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 guay. Sí. A él la ha cagado porque ha explotado el que no era. Soy así de inteligente. Mi habilidad es suprema. Vale. ¡Uh! Me ha amasado la casura. Le ha llovido de repente un 3 en la cabeza. Y ¡Bumba! Explosión de la buena. Nos cargamos a la casura. ¿Veis? Justamente lo que estaba diciendo. Si él no está a 100% de vida. Sí que me lo cargo. Me lo cargo. ¿Lo habéis visto? Me lo he cargado. Ahora eso era el Diviniruin. Para evitar que se curara tantísimo. Así que de momento está saliendo bastante bien el plan. Vamos a hacernos nosotros el Minotauro. Únicamente para que no se lo haga él. Esto es como cuando he cogido antes el 3. Para que no lo tenga él, lo tenga yo. Sigo queriendo hacer tiempo para tener un mejor daño. Tener un poquito más de protección. Que se rebote daño. Y de último Tauti para reventar. O Titan Base si se compra algo de defensa mágica. Esas son todas mis estrategias. Venga que el tío ha salido ya. Muerte, ¿no? Muerte. Muerte. No quiero gastar el ulti. Muerte. ¿Vale? Corre, 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 corre. Nos vamos corriendo. Que viene, que viene, que viene, que viene. No viene, no viene, no viene. Vale. Perfecto. Bueno. Bueno. Pues respirad tranquilos que hemos ganado 5 minutos más de tiempo. Se ha comprado la Huyn 6. Hasta luego, Apacha. Encantado de conocerte. A ver. Tauti. Sí. Pendant Cronos estaría bien. Podría comprar Pendant Cronos. Vender las botas de cooldown. Comprarme la damage. Y entonces tendría 40 de cooldown. Podría ser ese buen movimiento. No digo que no lo haga después. Pero ahora mismo yo creo que la etiqueta útil vendría mejor. Él sigue comprando damage. Me destroza. Pero yo también le destrozo a él. Y cuidado que ya estamos entrando en la zona de la partida donde le puedo matar fácilmente. Incluso podría hacer de un 100 a 0 de una explosión. De un combazo. Podría. Lo que pasa es que tiene un Aegis muy bonito. Y seguramente eso le salvaría el culo. Bueno, tiene la Aegis y tiene el Unduin. También conocido como Brazalete de la Perdición. No va a ser sencillo. No va a ser sencillo. A ver. Me gustaría pelear. Simplemente para ver cuánto me quita. Porque él tampoco tiene penetración en sí. Solamente tiene Wai y la Spin 6. Para hacerme daño por centurar la vida. Que va a ser una pasada lo que va a hacerme daño. Pero no tiene nada de penetración. Entonces yo cuando le he ítem de armadura física. Debería estar bastante bien en principio. O sea, a la vuelta sí que no gastamos el sprint. Siempre, siempre, siempre estar con un ojo en el mapa. En el mini mapa para ver dónde está vuestro enemigo. Vale. Todavía no puedo ir a por él. Hasta donde gané a Tabuti. Se está comprando más. No me despide. En serio, vale. Uf. A ver. Uf. Buf, 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 buf. Me lo cargaba. Si no se acaba de tirar el Aegis. Que me ha parecido que se ha tirado el Aegis. También te digo que yo voy a hacer aquí healing. Porque si no me destruye. Vale. Como veis ya el enfrentamiento. Aunque me venga para lo que me venga. Si yo me doy la vuelta y le enchufo con las skills. Cuidado. Porque ahora de 100 a 0 sí que llega. Esto no es como antes. Y con la Tabuti más que va a llegar. Así que me hace falta un poquito más de tiempo. Tengo que aguantar. Tengo que aguantar como sea. Venga, venga. Que hacen falta 650 más de pasta. Vamos. Le queda un poquito menos de la mitad al Minotauro. Dios, Dios, Dios. Para estar muy justo. De hecho no va a dar tiempo a que tenga esa pasta. Antes de que el Minotauro la respawne. E ir a luchar. El Minotauro sin sprint. Sin brazalete. Es suicidio. No sé qué hace. Se lo está pensando. Hombre. Hace bien en pensárselo. Porque ya ha visto que ya casi, casi, casi le puedo matar. Que le acaba de salvar. Bueno, le han salvado dos veces la Aegis. Pero ya sí que lo puedo matar. Se ha pillado. No se puede curar ahora tanto como quisiera. Perfecto. Con clase de Mundo del Viento. Más allá de para pegar más rápido esperando a los críticos. No lo veo yo que de Mundo del Viento sea para Vakasura. Ni de Mundo del Viento ni ningún intent de que sea de crítico. ¿Va a funcionar bien? Sí. Porque cuando me salga un crítico dices. Pues me merece la pena, ¿no? Pero yo creo que algo que de cooldown, penetración. Simplemente de ataque speed. Viene bastante mejor que crítico. Como que suena. Pero bueno. Pero él sabrá. Cada uno es experto en el dios que pilla. Vale. Tenemos las Tautis. Sí, Tautis. Ojalá puede tener dos. Tenemos el Tauti. Tenemos Full Build. Así que ya. Podemos ir a luchar. Podemos ir. Podemos ir. Pero si tenemos Reliquias mejor, ¿vale? Me siento más tranquilo con Reliquias. Se los está haciendo en su estación. Se los está haciendo. Se los robo. 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 Vamos a tirar la Ulti para robárselo. Se los robo, ¿no? Se los robo. Son muchos Tic. ¡Madre! Con todos los Tic que pego. En serio se los robo. ¿Dónde está Pau? Uy. Se ha pidao. Bueno, por tanto. En serio, tío. En serio. ¿Te has hecho ahora el Mundo dobro, tío? No sé cómo no se lo hemos robado. Estábamos pegando ahí básico, estábamos pegando skills, estábamos pegando con la Ulti que le hace más o menos daño cada segundo. Y la maldita mala suerte de que se lo hace él, ¿en serio? ¡Qué suerte! No está al revés, ¿no? Oh, sí. Sí que está al revés. Pues pillamos el red. Bueno. Lo que el destino te da, te devuelve el destino. ¿Es mejor esto que tu fénix? No. No. Porque además esto es sinónimo de morir. Vamos a mejorarnos esto que va a ser fundamental para sobrevivir, incluso más que el Spring. Que ya digo que es más efecto placebo que realmente es lo que me hace porque no me escapo de los golpes. Y venga, vamos allá. En cuanto a mejores Sprint, luego me cambiaré las botas, poder de cooldown, poder de damage, para tener un poquito más de damage en sí, más que menos raciones. Se está haciendo esto. Tío, la vuelta de Apuats, no sé si es que soy yo que no siento que haga daño o es que no hace daño realmente, ¿no? Porque ahora le quitaba 96, que quieras que no está bien, ¿no? 100 por golpe, sí o sí. Pero no, no me sentía yo muy preocupado. Es que tío, corre muchísimo y no puedo con Apuats tirar las skills porque me chocan contra esto. Y a básicos no hago nada, en serio. Bueno, por nada. He perdido el Fénix un minuto antes de lo que yo pensaba. Como la torre. Vale, porque estamos un poco como en Canarias, pero solamente una hora, digo una hora, un minuto da tanto. Me salta, me tira todo, bueno, no hay que apagar si quieres, que mejor mueres. ¿Mueres? ¡Buah! Otra vez que le acaba de salvar él a Aegis, pero bueno, por lo menos lo ha gastado. Lo malo es que yo también he gastado todo. Y ahora tengo que enfrentarme contra minions de fuego. Cosa mala, cosa mala. Aunque lo reventamos, creo que de un combo lo revento bien. Si no me quedan a un golpe, a un básico de morir, va a estar muy cerca. Bueno, reviento esto y venga. Para base vamos a mejorarnos el sprint. Vamos a vender esto, comprar estas. Vamos a comprar también un poquito de vida. Sí, 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 sí. Aquí hace falta de todo. Bueno, el sprint mejor dejamos olvidado, más importante las botas. A ver. Objetivo número uno, aguantar sin que perdamos el titán. ¿Va a ser fácil? No, 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 no. ¿Tienes miedo al backdoor? Lo tengo, lo tengo. Por eso estoy fijando la cámara. Vale, lo millón de fuego lo limpio bien. Lo primero va a estar en que él me venga por la izquierda. Millón de fuego por la derecha. Apuach, indeciso, lanza al medio y falla todo. Eso no puede pasar. Vale, vamos a mejorar el sprint. He hecho un poco más de... Vamos a gastarlo porque tenemos el oro, pero tampoco voy a sentirlo muy útil. A ver, ven esta vacasura. Por favor, ven vacasura. A ver, que tenemos cuentas pendientes. Ahora sí que lo podemos matar. Tenemos ya a Tauti. Pero con millón de fuego, pues nada. Va a ser un poquito más épico. Va a ser un poco más complicado. Pero bueno, tranquilamente. Estamos aquí en un apuach muy campechano. Así de estar tranquilos en nuestra zona, nuestro recinto, nuestra parcela. Aquí viviendo una tarde de verano apoteósica con el sol que hace. La acabamos de reventar. Un poquito. Vale, esos millón del fondo... Se mueren o no se mueren. Se mueren o no se mueren. No se mueren, pero el tío se va. Imagino que irá por el red. Pues nada, adiós, vacasura. Todo este tiempo me viene bien para que respawne el fénix. Tranquilamente. Pin, pin, pin. Vamos a limpiar esto. Me saluda Ángel. Un saludo para Ángelito. Ya. Pone que pasa adelante y ya está. Pues no pasa nada. Estamos aquí luchando contra un vacasura. Nos compramos potis. Un poquito más... De vida, por si acaso. Y esto está puntísimo ya, eh. A ver. Puedo ser el tonto que se queda aquí mirando esto. Y diciendo... Pues queda menos para que me libre de morir. Pero claro, mientras han dado vacasura se puede estar haciendo el minotauro. Y puede ser un poco tontería todo, ¿no? Pero bueno. Vamos a limpiar esta lada de juego. Vamos a ir en dirección del minotauro. Volver, ¿sabes? Volver. Voy a echar un vistacillo. Antes de que se mueren o no se mueren, tío. Son inmortales. Vamos a echar un vistazo a ver que se cuece por aquí. Pues eso es lo que se cuece, claramente. A poco lento. Bueno. Pues acabamos de perder. Pues segunda vez del penis. Así tranquilamente lo digo. Ya habéis visto que no lo puedo defender. Porque es que no puedo. Se me deja dar la vuelta ese tío y yo no puedo. No puedo. Bueno. Mira, aquí está. Tíralo. Tíralo. Me da igual. No pienso gastar nada. Tíralo. Tíralo. No gasto nada. Nada. Es más eficiente que lo tire y que venga y que lo mate. A que gasta aquí todo. Que de un salto se libre. Y luego venga y lo tire y me quede yo sin skills. Paso. Paso. Tíralo. Tíralo. Se me da igual. Tíralo. Te lo regalo. Selfen y free. A ver. ¿Dónde irá Bacasura? Por ahí. Por ahí no está el Finis. Si el Finis no está por ahí. Bacasura. Bueno. Tenemos un Bacasura que es un poquito despistado. No sé si no lleva GPS incorporado. Ahí en el coche o algo. Pero se pierde el tío. Se pierde. Bueno. Por nada. Cuando quiera que venga y me cuente algo. Y yo me puse aquí a campear. Y campeé toda la vida. No pienso moverme. No pienso moverme. No. 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 Esta partida se va a ganar. Sí. Pero con estrategia y con malas artes. Claramente. Podría salir. Luchar contra él. Y vencerle. Lo que pasa es que él. Más lo minan de fuego. No. No me apetece. No me apetece. No. No. No lo veo yo así como. Un plan apetecible que digas. Vamos a hacerlo. No. 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 ¿Para qué? ¿Dónde estará Bacasura? ¿Dónde estará? ¡Ve! ¡Bacasura! ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estás pillando ya, eh? ¡Madre mía! Bueno, eso es un golpecillo. Yo lo he tirado a Pernambuco. Bueno. Pues nada. Aquí. Me ha quedado buena tarde. Ni lo exploto. ¿Para qué? Si va a dar un salto. Si se va a escapar. Fijaos el daño que le hacemos, eh. Y no estoy explotando nada. Simplemente le he tirado un 3. Le he dado otro 3. Y le he dado mitad de la vida. ¿Qué significa eso? Que en el momento que él salta hacia mí. Con todo. Para hacerme super ganqueo de la muerte. Me di la vuelta. ¡Pum! ¡Pum! Explotado a muerte. Pero hay que tener paciencia. Que el tío la pierda. Venga por mí y pase eso. Mientras tanto, yo aquí tranquilamente. Bueno. Pues si alguno no sabía lo que hace a Quatsh. Con el 1. Lanza cuerpos hacia adelante. Que al impactar sobre algún obstáculo o dios enemigo. Hacen daño y ralentizan. Con el 2 explotamos todos los cuerpos. Me tira aquí con todo. Ya se ha desesperado. Se ha desesperado. Se ha venido arriba. Nos ponemos un poquito por el medio. Un Duin. Un 3. ¿Y te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? Ahí está. Perfectísimo. Vale. Venga. Momento de salir. Vamos allá. Vale. Vamos a limpiar esto. Primera parte del plan. Conseguida. Bueno, sigo diciendo. Con el 2 explotas. Con el 3. Lanza un cadáver. Que si impactas en el objetivo dios enemigo o minions. Hace daño en el tiempo. Voy haciendo tic tic tic. Hasta que desaparece. Creo que son 5 tics. Si mientras tienes el 3 en el cuerpo. Te aplicas healing. Por alguna habilidad que tenga tu personaje. Pues sufres un stuneo de un segundo. Más un último tic que hace más daño extra. O eso me inventa o no sé. Y la ulti. Pues es una. Oleada de muertos vivientes. Que te van haciendo daño en el tic. Y ya está. Es una zona bastante ancha. Que como veis no sirve de nada. Pero está ahí la zona bastante ancha. Bueno. Pues hemos llegado a la torre. Siguiendo objetivo fénix. Si está el red. Sería feliz. Tampoco voy a ser infeliz. Porque no esté el red. También te lo digo. Vámonos para base. Eh. Tranquilamente. Tenemos fénix. Va a ir a hacerse el minotauro. Vamos a evitarlo. Vale. Vendemos esto. Vamos a ir acampando poti de damage. Sí, sí. Tenemos ya de sobra de defensa. Con esa doble armadura. Que de hecho una armadura es un poco de risa de best play. Tampoco le da mucha defensa física. Sobre todo es por el cooldown. Lo igual de best play. La otra sí que es seria. 80 de armadura física. Más que te rebote el daño. Pues es la hostia eso. Y. Hola. Sorpresa. Bueno. Nos peleamos. No pasa nada. Aquí hay un minion. Podemos pelear. Uh. ¿Qué te pasa? Que te mueres. Bueno. Espérate que a lo mejor muero yo. Si viene. ¿No viene? ¿Me va a tirar el finish? ¿En serio? ¿No? Vamos a hacer un poco de healing. Me imagino que se ha comido. El minion del blue. Para recuperar un poco. Pero él no recupera tanto. Como recupero yo. Que soy la hostia. Soy increíble. Vale. Me cojo los cuerpos. Me cubro mala vida. Como veis ya. No hay ningún miedo. Para no salir. Soy a poach. En late. Tengo daño. De sobra. Incluso cuando estoy teniendo defensa física. Tengo muchísimo daño. Así que me lo puedo permitir. Uh. Trampa. 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 Señores. Aquí se viene. El super gankeo del año. Pasa. 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 Ahí compañero. Muy bien. Muy bien. Vete a la derecha. A la derecha. Muy bien. Vacasura. A la derecha. Minotauro. Tranquilamente. Que vengo yo. Te lo robo. Genial. Ahí está Vacasura. Así me gusta. Caga lo que yo digo. Va a pillar el Vacasura. Y eso me lo voy a hacer yo. Me lo hago yo. Y Choletze. Y ahora si no. El tío se va. Porque lo acabamos de reventar. Me hago yo. El Minotauro. Genial. Fijaos mi vida. Fijaos la suya. Que te pasa Vacasura. Que ya las cosas no son tan bonitas como antes. ¿Verdad? Le he dado. Así que no se cura tanto. Y le vuelvo a dar. Madre mía Vacasura. Que estás pillando. Cacho. Y no te mueres. Y... Se ha quedado a un tío de morir. Vale. Pues ya está. Ya está. Ya está. Ya está. La partida es mía. Ya está. Hemos llegado a la partida donde queríamos hacerlo. Ya está. Estamos en late. No lleva ningún tipo de defensa mágica. Genial. Genial. Perfecto. Esto es nuestro. Esto es nuestro. Si quiere pelear lo mato. Y si no quiere pelear tiro el Fenix. Así que lo que él quiera. Ahí me da igual una cosa que otra. A ver. A ver. ¿Qué quieres? ¿Vienes a por mí? ¿O no vienes a por mí? ¿No vienes a por mí? Pues tiro esto. ¿Vienes a por mí? Pues te mato. ¿Vienes a por mí en serio? Te mato, ¿eh? Bueno, pues nada. Está bien. Quien avisa a nuestro traidor. Muerto. Ya está. Vamos a tirar esto. Y con los minions que vienen vamos a hacer el Fenix a la partida. 3 a 1 al final. Como veis. Depende contra quién estéis. Depende quién seáis vosotros. Las cosas pueden ir más rápido. Pueden ir más lento. Pero si tú tienes las cosas claras. Sabes que al final tú tienes muchas oportunidades de ganar la partida. Pues nada más. Si hay que esperarse. Espera. Ya está. Ningún problema. ¿Cómo se le freya? Porque dice, no tengo early. Bueno, pues esperamos al late. Pues esperamos. ¿Quién tiene prisa? Yo, ¿no? Un poquito más y eso se acaba. Y ahí está. Finis. Ganamos. O sea, super vacasura. Con un poquito de estrategia y un poquito de control mental. Para que salga bien ahí el super ganqueo por la espalda. Va a robar ese Minotauro. Y nada. Victoria. Espero que os haya gustado la partida. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!